Sí, qué pedo rogeros, aquí está toda la banda rogera, qué pedo madafagas Qué pedo, qué onda madafagas Vámonos a tu fesa Un especial, todo rollo es madre Oh, sí, claro que sí, como en todo, en GTA V Yo cabrón, yo quiero helicóptero Yo quiero helicóptero Al, al Vámonos, vámonos Oh, no, hijo de puta, me bajaste No tengo idea Allá, hasta atrás, a Vina Hola, no, yo estoy hasta atrás, ¿por qué? Pobre de modafagas Qué pedo, Alberto Defiéndanle el camión, defiéndanle el camión Que los cubro Oh, no, me disparé Fer, eso no es de compas, Fer Te burlé de mi compas, pero mía, tú también No, yo destruí O sea, te la paso que me digas pendejo, pero matar a un compañero No va a pasar Yo destruí No, destruí un carro de policía Fer, ¿te acuerdas cuando me dijiste pendejo? Dijo, me estás disparando a mí Eso no fue, me agüité, güey Casi, casi me suicidio porque me dijiste pendejo, Fer De esos paseos que nos llevan así la escuela a algún lugar histórico Sí, güey Vamos a hacer un museo, una madre así, güey ¿De mis armas? Pero eso se percieron, que sea, güey Es la típica canción de Acelere el chofer Porque lo viene persiguiendo la mamá de su mujer Persiguiendo a la policía para arrestarlo Para meterle la verga No, aguas Defienden el camión, defienden el camión Defiendan al puto camión Es una, es una misión del, del gran Digo, es una, ¿cómo se llama? Una, ¿cómo se llama cuando sales de la escuela? Una, ¿una qué? Yo no estoy manejando Cubran la camioneta, cubran la camioneta No se preocupen, ahí voy yo Salvanos, desvolteanos Desvolteanos, güey Desvolteanos, cabrón Corre Corre por tus vidas ¡Saltan la puta, güey! ¡No! ¿Por qué lo reventaste, culero? ¡No! Ya llegó por quien lloraban Ya no hay nadie No, ya, ya valió madre este pedo ¿Qué rápido nos chingaron? Ay, ¿qué onda? No, espérate, déjame y subo No, mano, no, 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 no Oh, cuidado, cuidado, camino Venga, venga, Carlos ¡No! ¡Me mató! Oh, mierda ¡No, no! ¿Quién le dio ese rol? ¡A mí! ¡Espera! ¡Vámonos, Gabino, súbete! ¡Babino! ¡Vámonos! ¡A vos, Gabino! ¡A más chido mi carro, súbete! Este cabrón de la zona me va a matar Dios mío, es el que me lo encontré, ¿verdad? ¡Ándale, pico! ¡Qué palos, estamos aquí abajo! ¡Ale, pa atrás! ¡Ale, al pa atrás! ¡Multi! ¡Mano, matar, mano, matar, mano, matar! ¡Qué rápido nos chingaron el camioncito! ¡Súbete! ¡¿Dónde? ¡Ayuda! ¡Súbete! ¡Ayuda! ¡No, patejo! ¡Verdón! ¡No te vayas por el río, Kubik! ¡Súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Rápido! ¡Ahí les voy! ¡No mames! ¡Hijo de puta! ¡No mames, wey! ¡No mames! Yo estaba bien feliz de que había sobrevivido, culero. A ver. ¡No pensé que iba a explotar, wey! ¡No pensé que iba a explotar, wey! ¡No pensé que iba a explotar! Unos gangsters, dile que para llegarle a la otra banda, a la banda enemiga. No, nosotros somos la banda de rollo. ¡Todo de traje blanco, wey! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No pensé que iba a llamarle a Merriweather! ¡A que ver que me recojan! Merriweather, necesito una extracción, hijos de puta. ¡No! ¡Oh, no puedo venir de aquí! Extracción de... ¡No mames, de barco, no! Extracción de helicóptero. ¡Te ayudo, Cubix, wey! ¡Ya llame un helicóptero! ¡Todos estamos aquí, ya! ¿Pero se espera fuera con el camión? ¡Ah, sí, ya estamos todos aquí arriba! ¡Ah, no, esperenme! ¡Vamos! Bueno, entonces vamos por las Suburbans. Para entrar acá, bien hombres. Por atrás, por atrás. ¡Oh, oh! ¡Qué estilo! ¡Oh, wey! ¡Trabamos, cerramos la puerta al mismo tiempo! ¡Sí, wey! ¡Tenemos estilo! Gracias, Ronnie. ¡Sí, Cubix, súbete y ya caerlo! ¡Ay, compito! ¡Vamos a poner unas Suburbans! ¡Ah, no, no cabe! ¡Vamos a buscar unas Suburbans! ¡No va a caber el otro! ¡No va a caber cuatro aquí! ¡Ya no da el camión! ¡¿No, no? ¡No, no, no! ¡Ya digo, qué terror, libertad! ¡Ya me caí en la camioneta! ¡Ya está, ya está lleno atrás, ya está lleno atrás! ¡Pégale enfrente, pégale enfrente! ¡No, no! ¡Trate de golpear la camioneta! ¡Ah, qué larga! ¡Ya cálmense! ¡¿Qué hicieron?! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué pedo! ¡Matoré! ¡Por acá! ¡Ya quedé por acá! ¡Ah, ya sabía! ¡No mames, aguas! ¡Aguas! ¡Chido! Ni pedo, ya lo matamos, uno menos ¡Apoya! Es como si estuvieras en el mismo Estados Unidos, ¿eh? ¡Eh, qué pedo! ¡No nos dejan solos! ¿Tú lo que? ¡Ah, por aquí! ¡Ya vas! ¡Nosotros ya tenemos las... Bueno, ellos van a llegar ahorita aquí ¡Hinchato yolo, güey! ¡Oh! ¡A la verga! ¡Ah, casi! ¡Eso no te lo sabía, güey! ¡Qué pedo! Se salió el puro sapo, admítelo ¡Sí, pero es que viene el dicho de mí! ¡Saca el carro, el carro nuevo! ¡A la madre! ¡Saquen el... Gavina, saca el carro de San Valentín Y saquen saco blanco también ¡No me dejaron matar, yo te cargué, güey! ¡Pinches poli! ¡Ey, bueno, así mero! ¡Nomás lleguenle... ¡Ya, yo te mato! ¡No te preocupes! ¡Ya, pero todos! ¡No me levantarme! ¡Ya, ya, ya! ¡No me levantarme todos! ¡Los voy a apuñalar! ¡Ey, pues lleguenle donde... Con Rooney, porque Rooney tiene la... Con Rooney o con Gavino, lleguenle Porque él tiene la... Bueno, ellos tienen la camioneta esta... De esta maletín ¡Muere, puto! ¡Muere! ¡Oh, me mataron! ¡No me mataron! ¡Claro! ¡No me mataron! ¡Todos le llevamos a una tiendita! ¡No! ¡No, no! ¡A un ataque de banda, güey! ¡A una tiendita! ¡Güey, se vio a mí el mamón!